hola bienvenidos a este nuevo vídeo bueno voy a utilizar este rotulador verde una regla y una hoja tamaño carta voy a trazar acá arriba miren la línea superior a unos tres centímetros desde el borde de la hoja voy a marcar el centro y desde este centro hacia los lados voy a marcar 11 centímetros esta es una escala 1 100 es decir que un centímetro aquí es como si fuera un metro en nuestro plano en la cancha original bueno y tenemos una línea de 22 centímetros vámonos hacia abajo con esta vertical voy a marcar aquí 13 centímetros y voy formando el cuadro aquí vuelvo y marco hacia acá 22 esto lo que es la el cuadro en lo que es el área de la zona libre que está por fuera de la cancha de voleibol listo un cuadro de 22 x 3 ahora sí vamos a hacer el recuadro más adentro de lo que va a ser la cancha como tal entonces voy a marcar aquí una distancia de dos centímetros hacia adentro miren voy a marcar dos punticos y esta línea que vamos a marcar aquí bueno primero marquemos también a este lado sobre la vertical es decir que nuestro cuadro va a ser dos centímetros más pequeño hacia adentro por todos los lados aquí tenemos lo que es la línea de fondo esta vertical es la línea de fondo de la cancha y aquí vamos a trazar lo que es la banda que son las líneas laterales de la cancha de voleibol entonces esas líneas tienen 9 hacia abajo y horizontal ahí nos quedó de 18 voy a marcar de nuevo una distancia de dos centímetros y en esta línea la voy a pasar hasta acá y marcó también otros dos centímetros hacia adentro desde el borde exterior y completamos este cuadro que es un cuadro de 9 de altura por 18 de ancho en este caso ok esta línea que voy a completar acá arriba es para formar un cuadro que es la zona de servicio entonces voy a empezar con esta esquina de acá tres centímetros hacia arriba es decir que ya tiene un ancho de tres metros en realidad dos líneas miren ahí formamos un pequeño cuadro ya le voy a empezar a hacer las doble líneas como ven allí la zona de servicio entonces con un ancho de tres metros voy a marcar aquí tres hacia abajo y esta zona de servicio entonces queda por fuera de la cancha es decir que queda en la zona libre que es ese espacio que vemos allí alrededor de la cancha ok voy a utilizar este amarillo para demarcar ya las zonas internas primero que todo la mitad para dividir la cancha recordemos que esta cancha tienen 18 por 9 y desde el centro mire hacia los lados voy a marcar tres centímetros para un lado y tres para el otro es decir que desde la línea central estas serían las líneas de ataque aquí a este lado una y la otra línea de ataque acá en la línea central entonces es donde vamos a ubicar la red es decir que ahí tenemos la zona de ataque que son la que queda justo al lado de la línea central tanto para un equipo como para el otro la zona de ataque y la zona de defensa es ese cuadro que nos queda de seis centímetros restante hacia los ambos lados la zona de defensa la zona de ataque la mitad es la línea central donde estará lo que es la la red listo ok empecemos a pintar lo voy a utilizar un verde en la parte externa la zona libre y la parte interna de la cancha la vamos a tener lo voy a utilizar un color amarillo y luego le ponemos las medidas a escala para terminar este dibujo ah 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 ok voy con las medidas entonces estamos manejando una escala de 1 100 pero en este caso vamos a marcar la escala o las medidas en metros tenemos que este recuadro grande incluyendo la zona libre nos dio entonces 22 centímetros es decir 22 metros lo que es él el esta medida de acá que vendría a ser como el ancho de la cancha o sí incluyendo la zona libre también nos dio de eh 13 metros la zona libre puede ser incluso mucho más grande no es así no tiene como una medida estándar la zona libre yo en este caso utilice dos metros hacia todos los lados ahora sí marquemos el ancho de la cancha como tal que en este caso vendría a ser de 18 metros para nuestra escala sería como 18 centímetros tenemos la zona de servicio de 3 metros de ancho y ahora las áreas internas en este caso la que es la línea de fondo y la línea de ataque tiene una distancia de 6 metros y entre la línea de ataque y la línea central hay 3 metros ahí los tenemos y entre la línea central y la línea de fondo es decir de la mitad hacia un extremo de la cancha tenemos entonces 9 metros listo ahí tenemos entonces la cancha con una escala de 1.100 espero que les haya gustado este vídeo no olviden enviarme sus comentarios adiós y Gracias por ver el video.